Vuelvo al micrófono, toque Kitty Coulson, cosiéndome a punto, se oscurre el bulto Entre manos el asunto, volo a Plutón, alejado de hijos de putos Yo vuelvo al micrófono, bobo, me fío por tabaco, quemando neumático, estático humor Ácido plástico, hoy subí a por ti de un rimión, sexo jurádico, camas de uno para dos Remarras en tus morros, lo que es que encojones creces hoy, hablas con el capitán del fucking escuadrón Vaya cuadro y no todo rapeando, bro, como hace un año tos pintando un mes para acabar dejándolo Compiéndole el retrovisor al focus, acúsame de tostus, platos rotos por tu Cuenta de horros, no llevo galones, que Rolex ni Lotus Cómeme la polla, sabe a tofu, entrando en materia, escupiendo mierda a la escena Tú, no vale la pena, cool, hay que ver lo que el amor Llego con un pedo que en el freno, en su debut, en tu estereo o en los parques del hood Estamos en la perienda y la escena de esos rappers Como las suecas en los años del descafe, me quieren quitar del escaparate Y me manen, palos y piedras delante del espalda Perdóname, perdónate, los perspectivos Presumirte algo que jamás recordaré Y como pasan los años, nunca llega la última hora Y que si fue por moda, habla de lo que puedas saber, ¿no? Bateando asfalto con distintos embragues Mi hombre cool con Thor, viéndonos por navidades No se sabe, como acaba es la clave Reza por nosotros, porque mi nave no cabe Sin preliminares, esas palabras se te quedan grandes robes Compartimos el humo como antes, lápiz de colores Vuelo el tiempo desde un amargo, cárgalo con flores Y me embargan esta vida de que todos los paren Y siendo a gusto conmigo, he sido lo más gusano contigo Soy mi enemigo como el chico, tengo el control Lo menos que hubiera surgido No pienso bajar el pilón, ni por todos tus perdidos Y yo allí, que no me tiro lo que tiene, me vivas de mil Que se te notan esos miles, no buscas un príncipe Buscas más miles, de corre de indines Es que no me limito el pez, me salta Puedo arrastrar, voy a caminar No me pierdas, perdamos la forma de que nos amamos Vamos a recordar, vimos allá La tarrita no fue casual Quieren me ver el placer de cocer y cocinar Justo que mentira me quita la vida Me darán la copa por toda la rabia que vivo de mi cabello A la comida no pido de más Yo me quise del sol escapar Yo alejado en pentagramas dentro de la ciudad Y no, nunca dijeron que fuera fácil Cuéntale otra historia que venderles vaya muy Pueblos no hacen publi ni promos al margen de esta city Sailing, mas a inciti, fallan, falan, yo hace crisis Why, so serius, a ver, dime por qué no Velo por mi vela, llora, llora su interior Sabotajes, malos motos, no corre cuenta el peor Buscarán en dólares pa' dar forma su expresión De la lanzuelos y con el dinero De la para mano, nunca para bueno Mi tira en colación me encontraron Papi acabando mi propio agujero Y me desespero, yo me desespero Regálame la llama para prender el canelo 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 Gracias.